¡Suscríbete! 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 ¡Hace! ¡Suscríbete! 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 ¡Quince iguales! ¡Fifte y no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nada, atrás! ¡Viene! ¡Ya está, está, está! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Aquí está! ¡Nada! ¡Dime! ¡Dos! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Por todo! ¡Voy! ¡Sigue! ¡Mata, se va! ¡Baja! ¡Mata! 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 ¡Voraday! Iguales. ¡Adiós! ¡Dale! ¡Nada! ¡Ok! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Sigue! ¡Fiquito! Quince, iguales. Tictino. Quince, tercero. Tictino. ¡Atrás! ¡Dale, dale! ¡Atrás! ¡Viene, viene! ¡Atrás, cruzado! ¡Viene! ¡Atrás, cruzado! Quince, cero. Tictino. ¡Viene! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Viene! 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 ¡Sigue! ¡Viene! Cuán es, a cero. ¡Viene! 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 ¡Sigue! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Ahí! 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 ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Sigue! Juego de Número 7 para Castellaria S permaneceis Juegos a 2 ¡Sigue Chuchu! ¡Atrás! 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 ¡No puede! ¡Voy! ¡Atrás! ¡Uh! 40-0 40-0 ¡Sí! Quieta ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Adtrás! ¡No puede! ¡Dale! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Nada! 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 40-30 Juego castelloyense que ganan por 3-2 3-2 Sigue, sigue 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 Atrás Viene el cruzado Bueno, el segundo es que para Tadamán, Nogueira que ganan por 6-3 6-2-3 Vale Atrás, atrás, atrás Juego Vale, nada Se va al revés Se va, viene, viene, viene Venga Atrás Atrás Sigue Nadie Nadie Atrás, viene ahora Viene ahora Atrás Atrás Dos Sigue aquí Nadie, atrás Atrás Igual es Dios Dios Vamos Vamos Venga Vamos Adiós Atrás 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 Dale Nadie 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 Tú Atrás Viene Sigue 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 Atrás Atrás Nadie Atrás Viene ahora Mitad Mitad Sigue Quince Quince Iguales Atrás 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 Mitad Atrás Mitad Atrás Atrás Si quieres Sigue Ahora Dos Viene Claudia Vale Las dos Las dos Atrima Atrás Viene 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 Inclado Sigue 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 Atrás 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 Tres Atrás 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 Il 1, 6, 2, 3, 6, 6, 3. 30 iguales, sorteo. ¡Ah! Sí, a dos. ¡Ay! Vale, ganada. ¡Sí! ¡La torta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mucho, eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No! ¡Bien! Iguales, Zeus. ¡Ah! ¡Dia, Dio! ¡Bien! ¡Nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Ladona, tuya! ¡Ladina! ¡Ydi! ¡Ydi! ¡Dos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya! ¡Quinterna, finta, finta, finta y finta, finta y finta, finta y finta ¡Gracias! 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 15-0, 15-0. Como en primer set, Casa Lissoriano, 7-5, 0-5. 15-0, 15-0. 40-30, 4-13. Solo tuya, solo tuya. Para tuya, ahora, dale. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Juís! ¿Ya estás vivas? Iguales. ¿Ya estás vivas ahí? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 0-15, Loftin. 0-15, Loftin. 0-30, Loftin. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Juego de segundos de Pérez Balón 6-4, 6-4 ¡Bien! 30-40 Por último ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Muchas horas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas horas! ¡Muchas horas! ¡Háguense! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Sí! 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 ¡Volvete a la máquina! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! 15-0, 15-0. 16-0, 16-0. ¡Bien! 1, 2, 3 y partido para Alba Pérez y Anavaro, 2, 3, 1, 5, 5, 6, 4, 6, 6, 7, 6, 7, 6. ¡Atrás! 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 Juego González Brea, que ganan por dos jugos a cerro. La pareja González Brea mantiene sus dos revisiones de vídeo. ¡Atrás! 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 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15 iguales 15, 30 Ventaja González Brea. Ventaja Las Heras Iglesias. Ventaja Las Heras Iglesias. Vuelvo Cortález Brea que ganan por cinco juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por cinco juegos a uno. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. Vuelvo Cortález Brea que ganan por seis juegos a cero. 6-0, 6-1 6-0, 6-0.